Un curso de milagros. Un proceso orgánico vivo. Un artículo de Kenneth Wapnick. Introducción. Escuchando los melos. Podría decirse que Wilhelm Vogt Wengler fue el director de orquesta más importante del mundo de Beethoven, Brands y Wagner, entre otros compositores. En parte porque su comprensión de su música abarcó todo su trabajo y por su capacidad para intuir la música interna de cualquier composición en particular. Así habló de la música como un proceso orgánico vivo. Y dijo. Wagner fue el primero en enseñar las implicaciones prácticas de esta experiencia orgánica de la estructura de las obras de Beethoven. La más importante de ellas es el uso del rubato. Esa variación de tempo casi imperceptible pero constante que convierte una pieza musical tocada rígidamente de acuerdo con las notas de la página impresa. En lo que realmente es una experiencia de concepción y crecimiento de una vida orgánica. Fod Wengler estaba discutiendo a lo que Wagner se refirió en su maravilloso, aunque polémico, ensayo sobre la dirección como los melos de una obra musical. Este gran compositor instó a los directores a escuchar los melos de la obra. Melos es la palabra griega para canción, también traducida como melodía. Con esto se refería a la melodía interna de la composición, sin la cual la música se llevaría a cabo sin sombra de alma o sentido. Así, instó a los directores a no ser esclavos de la página impresa, sino a escuchar los melos detrás de la música, lo que el violinista Isaac Sterr llamó el silencio entre las notas. El punto de Wagner era que los directores frecuentemente pierden el corazón o melos de la obra. No las notas, la forma, que recuerda la declaración de Jesús en un curso de milagros sobre la canción olvidada, que es el recuerdo de la canción que el hijo canta al padre, que devuelve las gracias que le ofrece al hijo. De este canto, Jesús dijo, las notas no son nada. Un director, por tanto, para volver a Wagner, debe comprender verdaderamente la esencia de la obra. Cuando se comprende este significado real, cada una de las partes separadas de la composición encaja lógica y naturalmente en su lugar. Por lo tanto, Wagner enfatizó que mientras la mayoría de los directores dirigen todas las notas, de hecho, muchos pueden hacerlo de manera brillante, pierden la amplitud de la pieza cuando simplemente dirigen un pasaje tras otro sin sentir la conexión orgánica entre ellos. En este sentido, es útil pensar en un curso de milagros como una obra de arte. El arte es, a la vez, el producto del genio creativo del artista y su interacción con el observador, el oyente o el lector. Además, la estructura de un curso de milagros proporciona un modelo de cómo deberíamos vivir nuestras vidas bajo sus principios, ya que también está compuesto como un proceso vivo y orgánico. La vida aquí, entonces, sería vista como un viaje continuo de aprendizaje para practicar el perdón, el método del curso por excelencia para deshacer el ego y despertarnos en su sueño de separación. Así, la estructura del curso como sistema pedagógico sirve como metáfora del viaje que es nuestra vida. Replanteado, podemos ver tanto las palabras y conceptos reales del curso como los detalles específicos de nuestras experiencias de vida como la forma que procede del contenido subyacente de la mente. Un curso de milagros como un libro que es la expresión correcta de la verdad, mientras que nuestras vidas reflejan las decisiones de la mente de atacar o perdonar, de reforzar las ilusiones o la verdad. Comenzamos, por lo tanto, con una discusión de forma y contenido, como preludio para discutir el proceso vivo y orgánico que refleja la esencia de un curso de milagros y nuestra vivencia de sus principios mientras creamos que estamos aquí como cuerpos. Forma y contenido, el propósito lo es todo El músico John Hill, en su libro Sinfonías de Beethoven, citó al filósofo y musicólogo alemán Theodor Adorno, diciendo que la forma se incendia en el contenido, siendo el punto que el poder y el significado detrás de cualquier forma, artística o de otro tipo, descansa en su contenido subyacente. Hill continuó diciendo que la forma musical es menos una cuestión de diseminación arquitectónica que un proceso fluido, continuo y dinámico en el que las ideas se desarrollan, elaboran e impulsan inevitablemente hacia algún objetivo específico. Cuando un curso de milagros habla de la forma, se refiere a la expresión externa de un contenido interno, el cuerpo que sigue a la mente, que es la fuerza propulsora, por así decirlo, que infunde a la forma su significado. La forma incendia el contenido. Replanteada, forma y contenido es la relación del efecto con su causa. De hecho, al principio del texto, Jesús cita la relación causa-efecto como una ley fundamental de la mente, ya que le recordó a Helen Schumann que el propósito del curso que estaba escribiendo era entender que la mente, tu propio pensamiento, era el poder que determinaba las actividades del cuerpo, pensamientos, sentimientos, comportamiento. Si interviniera entre tus pensamientos y tus resultados, estaría manipulando una ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. Difícilmente te ayudaría si despreciara el poder de tu propio pensamiento. Esto estaría en oposición directa al propósito de este curso. Esto sugiere, claramente, que se requiere un cambio total de perspectiva para comprender y practicar con éxito este curso. Jesús nos advierte en el canto de la oración que no establezcamos el perdón en un marco terrenal y podemos extrapolar su significado a no buscar entender su curso como aplicable a nuestros marcos terrenales como cuerpos, sino que coloquemos sus enseñanzas únicamente dentro de nuestras mentes que toman decisiones. Este cambio de perspectiva del cuerpo a la mente en nada menos que la decisión de dejar el infierno y regresar al cielo. Las implicaciones de este importante pensamiento son enormes porque significa que todo en el mundo no solo está determinado por la mente, sino que está dentro de la mente. El cuerpo y, por lo tanto, nuestra vida en la Tierra no existen verdaderamente porque las ideas no abandonan su fuente. El sueño nunca puede abandonar la mente del soñador. Deshacer la confusión del mundo en este sentido, pensando que el mundo es la causa de nuestro autoconcepto, es un propósito principal del curso. Jesús discute esta confusión de causa y efecto en el contexto de la enfermedad, siendo la mente la decisión de culpa, la causa, siendo el cuerpo, la expresión enfermiza de un pensamiento enfermizo, simplemente su efecto. La enfermedad o discapacidad mental es el resultado de la confusión de niveles porque siempre implica la creencia de lo que está mal en un nivel, el cuerpo, puede afectar negativamente a otro, la mente. Nos hemos referido a los milagros como los medios para corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores deben corregirse en el nivel en el que ocurren. Sólo la mente es capaz de errar. El cuerpo puede actuar mal sólo cuando responde a un pensamiento erróneo. Inmediatamente después de esto hay otro tema importante en un curso de milagros, el del propósito. Reconocer su importancia también es central para la apreciación y comprensión del curso por parte de cualquier estudiante y la aplicación exitosa de sus principios. Se nos dice repetidamente, como en el siguiente pasaje, que es esencial comprender el propósito de algo antes de que podamos conocer su significado. Esto se aplicaría a detalles como una reunión, situación o relación, así como a nuestras vidas en general. Así leemos, esta es la pregunta, ¿para qué? ¿Qué debes aprender a hacer en conexión con todo? ¿Cuál es el propósito? Sea lo que sea, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión de propósito, entonces has tomado una decisión sobre tu esfuerzo futuro, una decisión que permanecerá vigente a menos que cambies tu opinión. Los múltiples propósitos del mundo se reducen a dos. La decisión de la mente por culpa o perdón. Permanecer en el sueño o despertar de él. Jesús, por lo tanto, nos está enseñando a abordar nuestras vidas desde el punto de vista del propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué espero lograr en mi vida? ¿Para qué sirve? Y así, llegamos a ver cómo las formas de nuestras vidas reflejan el contenido que nuestras mentes han elegido para lograr a su meta correcta o incorrecta. Además, podemos reconocer el mismo propósito manifestado en un curso de milagros cuyas palabras reflejan su recto contenido, sirviendo al propósito de llevarnos cada vez más cerca de la experiencia del amor que es su fuente última y nuestra verdadera identidad. Un curso de milagros como sinfonía El texto de un curso de milagros no avanza a lo largo de un camino lineal normal con una idea que conduce lógicamente a la siguiente. En lugar de esta conexión causal y lineal, Jesús desarrolla su enseñanza de una manera que explora la conjunción subyacente entre las ideas, la estructura musical del texto. Vuelve a ciertas imágenes y acontecimientos no sólo por motivos temáticos, sino por el efecto estético de la justa posición. Cuando escribí un índice de glosario para un curso de milagros en 1982, mi primer libro sobre el curso, expresé esta naturaleza no lineal o sinfónica de un curso de milagros en el siguiente pasaje. A diferencia de la mayoría de los sistemas de pensamiento, un curso de milagros no procede de una manera verdaderamente lineal con su estructura teórica construida sobre ideas cada vez más complejas. Más bien, el desarrollo del curso es más circular con sus temas tratados de manera sinfónica, presentados, dejados de lado, reintroducidos y desarrollados. Esto da como resultado una matriz entrelazada en la que cada parte es integral y esencial para el todo, mientras que implícitamente contiene ese todo dentro de sí mismo. Esta estructura establece un proceso de aprendizaje en lugar de simplemente establecer un sistema teórico. El proceso se asemeja al ascenso por una escalera de caracol. El lector es conducido en un patrón circular. Cada revolución conduce más alto hasta que se alcanza la cima de la espiral que se abre a Dios. Por lo tanto, el mismo material se repite constantemente, tanto dentro del curso como un sistema de pensamiento como en las oportunidades de aprendizaje en nuestra vida personal. Cada revolución, por así decirlo, nos lleva más cerca de nuestra meta espiritual. Los últimos dos párrafos del primer capítulo del texto enfatizan particularmente este impacto acumulativo del proceso de aprendizaje del curso y dicen a través del estudio cuidadoso del texto junto con la práctica diaria que proporciona el libro de ejercicios el estudiante se prepara gradualmente para las experiencias más profundas de Dios hacia las que apunta un curso de milagros. El dominio intelectual de su sistema de pensamiento no será suficiente para producir la transformación perceptual y experiencial que es el objetivo del curso. Por lo tanto, nuestro enfoque de un curso de milagros no debe estar limitado por un esfuerzo por descubrir sus secretos intelectuales afirmando activamente nuestro intelecto mientras combate por así decirlo con las palabras y la lógica del curso. Más bien, debemos permitirnos abrirnos pasivamente a su mensaje dejando que nos hable que su música entre comillas trascienda nuestro pensamiento para que pueda llegar directamente a nuestros corazones. Esto significa que uno no podría entender verdaderamente ningún pasaje en particular sin una comprensión experiencial no intelectual de la totalidad de su sistema de pensamiento. Esto sería similar a volviendo a nuestra discusión anterior sobre el ensayo de Wagner directores que intentan dirigir una gran sinfonía sin la madurez necesaria para una apreciación adecuada de su profundidad. Nuevamente, uno necesita conocer el curso como un proceso vivo y orgánico de modo que cada parte pueda encajar cómodamente en el todo. Por lo tanto, nunca nos beneficiaríamos verdaderamente de un curso de milagros en el nivel de la comprensión cognitiva o la experiencia si intentamos alcanzar el todo juntando las piezas por separado. Como nos recuerda Jesús en el texto, la afiliación en su unidad trasciende la suma de sus partes. El todo define a la parte pero la parte no define al todo. En otras palabras, un curso de milagros es más que su teoría y el dominio intelectual por sí solo de su sistema de pensamiento en el que los estudiantes no son participantes activos en su propio proceso de curación. No puede sino engendrar una experiencia estéril e inanimada de la esencia orgánica del curso. Esta apreciación de la estructura de un curso de milagros proporciona un marco que ofrece una forma significativa de abordar nuestras propias vidas, el tema de la próxima sección y el objetivo principal de este artículo. Nuestra vida como una sinfonía. A lo largo de su vida Helen Sundman la escritora del curso tuvo sueños que describían sucintamente su vida anterior. Uno de esos sueños fue en 1943 y como era su estilo le dio un título el registrador porque cuando escribió sus sueños muchos de ellos parecían cuentos o fábulas. Este sueño en particular aborda el significado del ser de Helen en el mundo y presagia el instante decisivo 20 años después en 1965 cuando de hecho tomó la decisión correcta que le dio sentido a su vida su decisión de unirse a William Tedford para encontrar la otra forma de relacionarnos entre nosotros y con el mundo. Esta decisión fue el estímulo inmediato para la escritura del curso. El sueño tiene lugar en una pequeña habitación rectangular llena de libros desde el suelo hasta el techo. En medio de la habitación un hombre alto e increíblemente anciano evidentemente una especie de empleado se sienta en un taburete muy alto. Está haciendo cuidadosamente pequeños entradas ordenadas con una pluma de ave de mango largo en un gran libro de contabilidad encuadernado en gris. Helen se acerca a él entendiendo que está registrando todo lo que es o ha sido alguna vez en todo el universo. Ella plantea varias preguntas cada una de las cuales se vuelve más absurda que la anterior. Tratando desesperadamente de averiguar qué está escrito en su registro. Es consciente de que en realidad no sabe qué preguntar. Si tan solo supiera la pregunta probablemente podría encontrar la respuesta yo misma pero no tengo la menor idea de cuál es la pregunta. De hecho ese es realmente el problema. Un curso de milagros muchos años después coincidiría. El empleado finalmente accede al constante cuestionamiento de Helen y explica lo que está haciendo. En este libro mayor hay una página de cuentas para todos los que viven y todas sus acciones están registradas en ella. Cada vez que alguien muere trazo una línea debajo de la última entrada sumo las cifras y obtengo un total. Este total lo paso a las autoridades correspondientes. Helen responde ¿Quieres decir que tú decides si la gente ha sido buena o mala y cosas por el estilo? Y el secretario dice Dios mío no simplemente registro hechos lo bueno y lo malo no significan nada para mí pueden preocupar a las autoridades por supuesto no sabría no es mi departamento Helen pregunta por su página y el empleado dice que no puede responder porque la cuenta aún no se ha cerrado Helen insiste y el secretario cediendo ante sus súplicas explica por qué no puede responder más específicamente Nunca me entrego a la especulación en mi trabajo sería una pérdida de tiempo una y otra vez he visto a una persona decidir repentinamente hacer algo muy inesperado algo que cambia todo el panorama de sus cuentas es bastante probable que lo haga hasta el último minuto por lo tanto he renunciado a especular de antemano este importante sueño tiene implicaciones significativas para todos nosotros ofreciendo una forma significativa de ver nuestras vidas procesos vivos y orgánicos que no pueden entenderse hasta que la vida termina y miramos hacia atrás y percibimos el principio unificador o melos que la totalidad de nuestra vida se construyó alrededor de la sinfonía que fue el desarrollo de este tema de vida y el cumplimiento de su propósito esto significa que no podemos entender los detalles de nuestra experiencia de vida sin saber cómo encajan en el todo el juicio de cualquier evento entonces es imposible como leemos en el manual para maestros para juzgar cualquier cosa correctamente uno tendría que ser plenamente consciente de una gama inconcebiblemente amplia de cosas pasado presente y por venir uno tendría que reconocer de antemano todos los efectos de sus juicios sobre todos y todo lo involucrado en ellos de cualquier manera y uno tendría que estar seguro de que no hay distorsión en su percepción de modo que su juicio sea totalmente justo para todos los que se basan ahora y en el futuro ¿quién está en condiciones de hacer esto? ¿quién sino en fantasías grandiosas reclamaría esto para sí mismo? y sin embargo esto es lo que afirmamos con arrogancia cada vez que buscamos dar sentido a nuestro propio comportamiento o el de otro o deseamos comprender los acontecimientos mundiales políticos económicos sociales es imposible sin una conciencia como sugiere el pasaje anterior de la mente que existe fuera del tiempo y el espacio la mente que contiene en sí misma simultáneamente cada expresión en forma del error original así como cada expresión de su corrección el diminuto tic tac de tiempo en el que se cometió el primer error y todos ellos dentro de ese único error contenía también la corrección para ese y todos los que vinieron dentro del primero además como no hay forma de que un cerebro condicionado por la mente para pensar linealmente pueda saber lo que esto significa somos sabios al dejar de lado la metafísica y enfocarnos solo en entender lo que no podemos entender por eso Jesús nos aconseja en el libro de trabajo después de una discusión sobre la irrealidad fundamental del tiempo una noción incomprensible para el cerebro humano que se localiza en un cuerpo temporal no hay necesidad de aclarar más lo que nadie en el mundo puede entender ahora tenemos trabajo que hacer porque aquellos en el tiempo pueden hablar de cosas más allá y escuchar palabras que explican lo que está por venir ya pasó sin embargo qué significado pueden transmitir las palabras a quienes todavía cuentan las horas y se levantan trabajan y se acuestan con ellas basta entonces que tengas trabajo que hacer para desempeñar tu papel el final debe permanecer oscuro para ti hasta que hayas hecho tu parte el perdón es el tema central que corre a lo largo de la salvación manteniendo todas sus partes en relaciones significativas el curso que sigue dirigido y su resultado seguro este enfoque en nuestras lecciones diarias de perdón haciendo nuestra parte nos libera para dirigir nuestra atención a vivir nuestras vidas en el presente con el objetivo de ver sólo intereses compartidos en lugar de intereses separados el todo nunca podría ser aprendido sin completar nuestra función lo que niega la afirmación del ego de que el mundo puede traernos placer o dolor salvación o condenación y así nuestro único propósito mientras pensamos que estamos aquí es elegir instantes santos en lugar de profanos en los que confiamos en que el todo se desarrollará sin que tengamos necesidad de hacerlo realidad confiando en que el resultado es tan cierto como Dios suspendemos nuestra necesidad de comprender controlar o dar sentido a los eventos en nuestro mundo personal y colectivo y buscamos sólo aceptar el currículo tal como se nos presenta hay una fábula interesante que ilustra bien esta idea de no poder evaluar y mucho menos comprender cualquier evento en sí mismo un relato que ejemplifica la actitud total de no juzgar a nadie ni a nada que Jesús está tratando de inculcarnos la parábola aparece en muchas tradiciones recuerdo específicamente las versiones taoísta y budista y aquí está la taoísta resumida para este artículo el único caballo de un granjero taoísta salió del corral y se escapó sus vecinos se compadecieron de él diciendo ay qué mala suerte el granjero respondió tal vez una semana después el caballo regresó trayendo consigo una manada de caballos salvajes rápidamente acorralados por el granjero volvieron los vecinos y viendo el corral lleno de caballos dijeron ay qué suerte el granjero respondió tal vez un par de semanas más tarde el hijo del granjero se rompió gravemente la pierna cuando lo tiró de uno de los caballos de los caballos salvajes unos días después la pierna se infectó y el hijo deliraba con fiebre los vecinos vinieron a ver al hijo y dijeron ay qué mala suerte el granjero respondió tal vez al mismo tiempo había una guerra entre dos señores de la guerra rivales al necesitar más soldados el señor de la guerra de la aldea de granjeros envió a uno de sus capitanes a reclutar a jóvenes para luchar en la guerra cuando el capitán vino a llevarse al hijo del granjero taoísta obviamente no pudo llevarlo debido a su pierna rota y fiebre alta unos días después la fiebre del hijo cedió los vecinos se regocijaron porque el granjero había salvado a su hijo y gozaba de buena salud y decían qué suerte el granjero respondió tal vez lo que parecía mala suerte fue realmente buena suerte que luego se convirtió en mala suerte etcétera 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 el punto de nuevo es que es imposible entender algo verdaderamente ya que no hay forma de saber la interconexión entre todas las variables del mundo razón por la cual el juicio no sólo es imposible sino tonto incluso de intentar hay un paralelo interesante con esta enseñanza en psicología el periodo posterior a la segunda guerra mundial vio el surgimiento de lo que se llamó una tercera fuerza una respuesta al lugar dominante ocupado durante décadas en el pensamiento psicológico por el psicoanalista determinista y el conductismo con sus respectivos énfasis en el pasado los miembros de este nuevo pensamiento de este nuevo movimiento se centraron en la importancia del comportamiento observado y después de un examen cuidadoso del comportamiento en cuestión lo ubicaron en el contexto del proceso de vida en curso y en desarrollo del individuo Kurt Goldstein un exponente articulado de esta posición y una de las mayores influencias en la psicología de la gestal escribió en su obra principal el organismo si uno si uno desea comprender la naturaleza humana debe tratar de comprender estos fenómenos como la manifestación de un ser unitario estos fenómenos apuntan más allá de sí mismos al todo a una base que difiere de las partes mismas a un centro al que pertenecen deben su realidad funcional y por la cual alcanzan su lugar Goldstein denominó a esta fuerza central autorrealización un proceso mediante el cual todas las personas se esfuerzan por realizar su potencial y actualizar quienes son realmente en los primeros trabajos de Goldstein como neurólogo estudiaron los efectos catastróficos de la primera guerra mundial en los soldados esto lo llevó a plantear lo siguiente sobre la catástrofe y su lugar en el proceso de autorrealización su compresión ayuda a iluminar el significado de nuestras vidas individuales mientras nos esforzamos por dar sentido a nuestras experiencias difíciles y dolorosas y dice si el organismo ha de ser entre comillas siempre tiene que volver a pasar de momentos de catástrofe a estados de comportamiento ordenado los choques catastróficos representan un desequilibrio que debe ser superado para que el organismo no pierda su existencia este proceso de equilibrio ocurre a través del ajuste mutuo del organismo y el mundo y se realiza porque el organismo es capaz de encontrar su medio entre comillas en el mundo ir de catástrofe en catástrofe sin embargo no es el ser intrínseco del organismo más bien sólo la transición a su verdadera realización el choque entre la catástrofe y el mundo proporciona sólo una sacudida del rediseño es decir emerge el patrón real la actuación real la revelación del organismo y el mundo por lo tanto aprendemos a ver que los componentes individuales de lo que consideramos nuestras vidas incluidos aquellos que han sido los más catastróficos no son más que parte de los pequeños pasos que Dios nos pide que demos hacia él para poner esto en los términos del curso cualquier evento o experiencia es simplemente un paso a lo largo del camino más amplio de la expiación la versión de un curso de milagros de la autorrealización de Goldstein cada uno de nosotros debe atravesar a su manera única razón por la cual se nos dice que el currículo es altamente individualizado cada uno de los aspectos nunca puede ser entendido dentro de sí mismo sino sólo como parte del proceso vivo y orgánico que es nuestro camino a casa la aparición de el patrón real el rendimiento real este es el significado de la lección del libro de ejercicios todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda mirando el camino de nuestra vida con Jesús como un todo o en ciertos detalles nos damos cuenta de que el único propósito correcto para cualquier cosa en el mundo es su potencial para ser un medio para aprender a perdonarnos a nosotros mismos así perderíamos al mundo de todo lo que pensábamos que era y dejaríamos de lado los agravios pasados y los temores futuros como no desear esto para nosotros y para todos siendo uno como Jesús nos recuerda cerca del final del texto en el contexto de dejar que la visión de Cristo libere a nuestros hermanos y a nosotros mismos de las cadenas de la falta de perdón y que si no esto es lo que este curso enseñaría y que si no esto hay para que aprendas entonces ¿dónde está el juicio? cuando el pasado se ha ido y el futuro no existe la visión o el juicio es nuestra elección y ahora hemos elegido irrevocablemente al maestro cuya percepción considera que cada parte contribuye al todo glorioso que es nuestra aceptación de la expiación la destrucción total del ego y su sistema de pensamiento de culpa odio miedo y muerte conclusión extrapolando los comentarios de Goldstein a un curso de milagros reconocemos nuevamente que el curso no puede entenderse analizando oraciones o aislando ideas específicas sino sólo cuando cualquiera de ellas se ve dentro del todo así también con una vida individual o cualquier evento específico dentro de esa vida por lo tanto el curso es nuestro modelo de aprendizaje como Jesús que sólo ve amor o petición de amor y Dios que ni siquiera ve la ilusión la separación que nunca sucedió siguiendo su ejemplo caminamos por la tierra sin juicio libres por fin para que la visión de Cristo se haga nuestra permitiendo que la bondad y la mansedumbre reemplacen la amargura de nuestras antiguas percepciones de comparación ataque y pérdida la aceptación en lugar del análisis ahora se convierte en el principio reinante en nuestras vidas y ya no buscamos obligar al mundo al que se ajuste a nuestra necesidad de controlar esforzándose por comprender alguien o algo lo que nunca se puede comprender así abrazamos con alegría las palabras de Jesús del texto todavía estás convencido de que tu comprensión es una poderosa contribución a la verdad y la convierte en lo que es esta suspensión de nuestra necesidad de comprender abre la puerta de la mente a la percepción verdadera que ve a todas las personas como iguales indiferenciadas por los juicios del ego que colocan al mundo en las categorías ilusorias del bien y del mal desmintiendo así el amor de Dios que sólo une el proceso vivo y orgánico que fue nuestra vida llega ahora a un suave final su propósito se ha cumplido y la paz que sobrepasa todo entendimiento es nuestra por fin las dos estrofas finales del poema de Helen el sueño tranquilo dirigidas a Jesús son una conclusión adecuada para esta pieza que ofrece un hermoso resumen del significado de la luz perdonadora de la visión de Cristo un mundo en el que la suave aceptación ha reemplazado a la dura aceptación a la dura aceptación y visiones amargas del juicio la unidad vino a tomar el lugar de la separación y el hijo de Dios volvió a la inocencia que nunca abandonó cuando creyó que su pecado había destrozado al cielo y destruido el amor de su padre hay una luz que brilla sobre este mundo y lo juzga como Cristo quisiera que lo juzgaran no hay condenación en ello él lo contempla sin pecado en la luz que brilla de su propio rostro su visión contempla el fiel reflejo del amor de su padre la imagen invocando su memoria ¿qué puede quedar del mal en el mundo que contempla la visión de Cristo? ¿y qué podría todavía parecerme temible con la luz de su perfección sobre él? ¿qué podría enseñarme que el dolor tiene una causa o que la muerte es real? ayúdame a perdonar el mundo la paz que das en mi perdón me será dada en el mundo en el mundo en el mundo Amén.